Música Hola yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde les voy a estar mostrando unos regalos que me llegaron la semana pasada de Vogue Cosméticos y pues son unos últimos lanzamientos que ellos tienen así que algunas cositas más obviamente ya lo abrí, ya lo desempaqué, ya vi que es entonces básicamente es esta cosmetiquera súper chévere me gusta mucho que es así como acolchada me encanta que sea fucsia, me encanta me parece que son los colores vivos los que caracterizan a la marca sobre todo el fucsia, me parece a mi y está marcada aquí como Vogue Cosméticos hashtag soy voguera CO que significa que es voguera colombiana bueno, dentro de la carterita viene algo que estaba necesitando y es esta agua micelar desmaquillante ustedes ya han visto reseñas de el agua micelar de Vogue en mi canal tengo una reseña del agua micelar de Vogue a mi me gusta muchísimo y me encantaría que de pronto un día la marca sacara una botella grande mucho más grande de pronto 750 ml o una cosa así que pase los 500 ml pero por ahora estoy muy feliz con esta y en cuanto a lanzamientos de maquillaje les cuento que me enviaron el lanzamiento de la paleta de contorno yo sé que de pronto en otros canales ya lo habían visto y me parece fantástico redes y todo eso que ya la tengan me parece súper chévere yo estaba esperando que la marca nos enviara los lanzamientos y aunque se demoró un poquitín pues llegaron, llegaron para navidad y pues nada, eso es lo que les voy a mostrar básicamente esta es la paleta tiene un poco más de el polvo que es como iluminador que no es un iluminador pero que sí es un polvo para iluminar y el polvo de contorno que es un poco más oscuro yo hoy estoy estrenando el polvo de contorno o bueno, esta paleta aquí yo creo que ustedes pueden ver porque la luz y la cámara hace que se vea como como más marcado lo que hacemos en el área de contorno hay algo muy hermoso que me gusta muchísimo y es esto este papel que viene con esta paleta en particular o con estos lanzamientos de maquillaje resulta que normalmente uno siempre compra como la paleta de contorno e iluminación pero no tienen idea donde se pone el contorno pues aquí lo que hicieron fue poner donde debes aplicar la parte de oscurecer el rostro y la parte de resaltar el rostro entonces si te das cuenta de este lado está una parte de la paleta y de este la otra parte te dice donde debes poner tiene numeritos y todo y eso me parece fantástico eso me parece muy muy chévere para las chicas que todavía no son muy como hábiles en el tema de conocer su rostro de maquillarse y todo eso el siguiente lanzamiento es paleta de iluminación hay dos paletas de iluminación lanzaron dos una es la dorada y la otra es la bronce vamos a ver la dorada las dos tienen también el papel de donde es que debes poner este tipo de iluminación que me parece fenomenal esta la primera que les voy a mostrar se llama dorado esta otra es el tono bronce se llama bronce y básicamente viene así una parte más rosa que la otra la verdad es que una cosa es el polvo aquí y otra cuando uno se lo aplica ya cuando uno se lo aplica se ve como otra cosita en la piel diferente les adelanto esto lo usé el 31 de diciembre me lo puse a la 1 de la tarde y eran las 12 de la noche y yo todavía lo tenía puesto o sea lo tenía intacto no es que mejor dicho eso me sorprendió muchísimo pero bueno de eso vamos a estar hablando después en la reseña ya como de los iluminadores de Vogue o algo así además de eso en el regalo venía esta pestañina que es 4 looks en 1 y es de Jolie de Vogue y este delineador y yo creo que si lo voy a dejar para sorteo porque ellos ya me habían mandado uno todavía los tengo los estoy usando y eso dura muchísimo sobre todo este el marcador perdón el delineador dura bastante entonces no yo creo que mejor los dejo para sorteo cierto entrando en el tema de uñas les cuento que me enviaron dos nuevas bases esta esta me parece divina es rosita pero rosita super pálido ay no muy linda dice pro crecimiento vitamina A E y B7 así que feliz yo con estas bases me encantan las bases les juro base pro la verde o agua marina bueno pro fortalecimiento aloe vera y aceite de coco o sea esta ya me la puse huele a esmalte normal si a lo que huele un esmalte pensé que iba a oler como a coco o algo así pero nada estoy encantada sobre todo con los colores me parecen lindos entonces bueno pues ahí las voy a estar usando y de pronto más adelante les contaré y en cuanto a los esmaltes también en uñas de la línea de esmaltes en gel me enviaron los últimos tonos que los tonos más recientes de ellos este tono es rosa y se llama deslumbrante estos tonos tienen brillos ahí pueden ver ustedes que tienen brillos este es el tono fantasía encanto ensueño delirante y el último se llama delicadeza hay una cosita que se me iba olvidando y es esta manta de brochas que nos mandó también Vogue Cosméticos pues nada están preciosísimas mírenlas bueno es que con una mano es un poco difícil pero básicamente es de la marca Jolly de Vogue y pues nada es una preciosura preciosura de regalo de navidad vean ay son divinas no sé si estén a la venta para el público no sé si las mandaron a hacer solo para las bogueras la verdad no tengo mayor información de esto el día que me enteré con muchísimo gusto les voy a contar esos fueron los regalos de Vogue nuestros regalos de navidad y pues nada mil gracias a Vogue obviamente y pues nada espero que se animen a suscribirse a este canal lo pueden hacer en la parte de abajito y pues regalenme un like déjenme un comentario cuéntenme si ustedes ya probaron estos esmaltes y las bases sé que hay otra base ya la conseguí pero de eso vamos a hablar en otro video y pues nada nos estamos viendo en un próximo video cuídense mucho besitos para todos ustedes